Muy buenas tardes con todos, estimados estudiantes, vamos a continuar con la materia, en este caso de... Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, lo que pasa es que en la clase anterior yo sí estuve, lo que pasa es que se me fue, hubo un apagón de luz aquí en la isla, por ahí. No he salido en la asistencia. No salió, ya, ya. No, no salí, pero al comienzo hasta la mitad yo sí estuve. ¿De qué curso es usted, sábado o domingo? Sábado. Ya, ya le pongo un ratito, no apaga el micrófono para tener copiado su nombre. Segundo, ¿verdad? Sí, de segundo. Ciudadanía, licenciado, disculpe. Sí. Ya, listo, ahí le puse en el grupo, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya, bueno, ya está grabando, sí. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a continuar con la materia de ciudadanía. Ya, en este caso, recuerden que la clase anterior estuvimos viendo acerca de qué. Estuvimos viendo acerca de las elecciones, las votaciones, con respecto a las personas que podían votar. Estuvimos viendo el caso particular de los PPL, ¿verdad? Que tenían que cumplir ciertas condiciones para que una persona privada de libertad pueda acceder a su derecho al voto. Recuerden que todo esto nos estamos encapsulando con el valor de la libertad, ¿verdad? La igualdad, perdón, la igualdad, la libertad, nos da estos derechos de nosotros poder elegir a quién nos va a representar. Vamos a continuar con los casos de personas que pueden ser electas, personas que, perdón, personas que pueden sufragar como tal. A ver. Entonces, vamos a continuar con respecto al principio de igualdad expresado en el sufragio universal para las personas con discapacidad. Como sea el caso para las personas que presentan alguna discapacidad al momento de sufragar en su respectivo lugar de votación. Tenemos que las personas con discapacidad son aquellas que tienen algún tipo de dificultad. sea esta visual, auditiva, mental o física, lo que les impide realizar las actividades igual que las demás personas. En el Ecuador, este grupo ha sido relegado por años del ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Entonces, por muchas circunstancias que se daban anteriormente, que los lugares en los cuales las personas iban a sufragar no se encontraban completamente adecuados para estas personas. Ya en las últimas votaciones, nosotros hemos visto lugares más accesibles para las personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, cuando nos toca votar en lo que son colegios que tienen varias plantas, muchas veces nos toca a nosotros subir a la tercera planta, segunda planta, ¿verdad? Y por lo general, nosotros vemos que en la parte de abajo van a encontrar los espacios destinados para las personas que presenten algún tipo de discapacidad. Es así, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos visto. Inclusive las personas que han sido parte de la mesa electoral, también lo pueden confirmar que estos espacios están reservados. Personas de tercera edad, personas con discapacidad, que obviamente hacerlo subir a un tercer piso va a ser muy complicado. Obviamente, esa persona debe contar con su certificado, el cual tenga la validez de su discapacidad, que muchas de las personas por miedo o por no sentirse mal, no sacan este certificado y son empadronadas y les toca en los lugares más difíciles de acceder según su tipo de discapacidad. Al tomar en cuenta de que se trata de un grupo con necesidades especiales, el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, les brindó algunas facilidades, como por ejemplo, lo que es el voto asistido, que consiste en que la persona pueda acompañarle a alguien de su preferencia. También el voto preferente y estas personas no realizan fila. Estas medidas incluyen ofrecerles una mesa preferente en un lugar de fácil acceso dentro de los recintos electorales, donde se van a brindar todas las ayudas, por ejemplo, la plantilla en braille para las personas con discapacidad visual. Otro beneficio consiste en el voto a domicilio, si hubiera alguna persona que necesite hacerlo de esa forma. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes sí han visto implementados estos mecanismos para las personas con discapacidad en estas últimas elecciones, o en alguna elección en particular? Me gustaría escuchar sus ejemplos, sus vivencias. Sí, pero... En el reciente que me tocó botar no hay... En algunos lugares sí había. Ya, a ver, vamos por paso. Vamos a hablar con Kerly, que fue la que activó el micrófono primero, y seguimos con Zamora y luego con León, ¿ya? A ver si necesita Kerly, darnos su experiencia. Buenas tardes, sí. O sea, en unos lugares hay, en otros no, y en los lugares que hay muchas veces no se respetan, porque, lo digo con experiencia, porque yo tengo a mi papá con discapacidad, él está en silla de ruedas, y en las últimas elecciones tuvimos casi trompiosos así, porque se puede decir así, porque en el lugar que es para ellos, que se supone que teníamos que entrar con la silla de ruedas, todo eso, entonces no nos daban espacio, habían carros estacionados, motos, entonces pedíamos que por favor nos ayuden, porque él tenía que pasar con su silla, entonces no nos daban, entonces eso es muy incómodo, tanto para nuestros familiares como para ellos, que hay personas que tienen discapacidad, andan solos, no pueden, no hay quien les ayude y todo eso. Ya, verdad, muy bien, todos son estos beneficios, o bueno, estos requerimientos que necesitan las personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Muy bien, a ver, entonces, señor Zamora, usted también iba a participar, indíqueme de su ejemplo que usted iba a mencionar. Buenas tardes, profesor, sí, lo que le iba a decir es que en el recinto donde me tocó votar, ahí no había ningún área para personas con discapacidad, no, todo era lo mismo. Bueno, quizás como era planta baja, no había edificio, segunda ni tercera planta, todo era planta baja, pero no pude notar nada de, todo era igualito, la misma entrada de personas normales y personas discapacitadas, perdón, con discapacidad, todo era lo mismo, no había cambio o señaletas, cosas así de que por aquí pasa una persona, por acá la otra, no, todo era igual. Ya, en este caso, obviamente hay muchos lugares en los cuales no se encuentra muy bien implementado y es por eso que comienzan los problemas de que no, que yo tengo discapacidad, que tienen que ver la forma de ayudarme. Ustedes ya saben, muchas veces las votaciones no, los recintos no se encuentran bien preparados, la logística no está bien preparada para tener estos casos en particular. Y como les menciono, muchas veces el lugar de recinto tiene que contar con el registro de personas con discapacidad que van a acudir a votación en esos lugares. Y lo que mencionaba, si esta persona no tiene, no ha sacado su certificado, muy difícilmente le van a poder ayudar a obtener esta facilidad. Muy bien, a ver, se necesita Carmen León, también iba a participar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, esta es de ciudadanía, ¿verdad? Sí, yo también. ¿Y esta clase en noviembre la semana pasada? No, en la clase fuimos de los migrantes. Ya, a ver, sigue el señorita Carmen León. Dije, yo donde estuve, yo sí vi que había, para discapacitados, había una columna, y para los que estábamos normales. Aunque no hubo muchas personas, cuando yo fui, había poco. Pero igual, ya poco a poco iban llegando, así. Pero antes, esta vez en las elecciones, no hubo tanta, demasiada cola, como otras veces. Y sí, sí había, donde yo estuve, sí había, y a mí me tocó en la nueva prosperina. Y sí había, para personas discapacitadas. Claro, es que todo esto, el CNE, tiene, tiene lo que es el registro, obviamente las personas, el empadronamiento, todo esto, y son las medidas, que van a ofrecerle, a las personas, como les mencioné, una mesa preferente, un lugar de fácil acceso. Son todos estos beneficios. Y bueno, también, nosotros podemos, continuar, con lo que son, las personas adultas mayores. Personas adultas mayores, son hombres y mujeres, que han cumplido, de 65 años, en adelante. debido a que, por alcanzar esta edad, tienen algunos beneficios, que reconocen su esfuerzo, a lo largo de su vida. Por ejemplo, tenemos que, estas personas presentan, un voto facultativo, reconocido, desde la constitución, del 98, y ratificado, en la actual constitución, que es la del 2008. Hasta esa fecha, ninguna constitución, hacía mención, al ejercicio, de este derecho, de una forma específica, para personas adultas mayores. Por lo que, estaban incluidas, en el grupo de personas, mayores de 18 años, que sabían leer, y escribir, y que estaban obligadas, a sufragar, siempre y cuando, estuvieran, en el goce, de sus derechos políticos. Aquí vemos, que como las constituciones, a medida que se van reformando, a medida que van cambiando, van siendo más inclusivas, más permisibles, con, de un selecto grupo, de personas. Entonces, nos hablan, que hasta antes, de la del 98, las personas adultas mayores, se encontraban, obligadas, a sufragar, obviamente, si se encontraban, en el gozo, pleno de sus derechos, políticos. Entonces, esta persona, si tenga 70 años, 80, iba a sufragar, de manera obligatoria, debido, a que su voto, no era facultativo, sino que se encontraba, encasillado, dentro del grupo, de los, de los mayores, de edad, más adelante, vamos a ver, que esto es facultativo, obligatorio, opcional, todo eso, pero ya, más o menos, con lo que estamos explicando, ya se pueden dar una idea, de qué es un voto facultativo, y eso. Entonces, la constitución actual, ya, a las personas adultas mayores, se les da, obviamente, varios beneficios, por el largo esfuerzo, que han tenido, de llevar su vida, el voto facultativo, un voto preferencial, que es la columna para mayores de edad, ¿verdad? Al igual que las personas con discapacidad, el Consejo Nacional Electoral, ha creado mecanismos, que permiten, que el voto de las personas adultas mayores, se haga efectivo. Las medidas para, efectivizar el voto, tenemos que es, el voto a domicilio, el voto preferente, el voto asistido, y mesa de atención preferente. Para el año, como les menciono, los datos del 2019, el grupo de personas adultas mayores, conformaba, por aproximadamente, millón y medio, de ciudadanos, era el más grande, entre los que tienen, el derecho al voto, facultativo. Bien, este es el caso de personas con discapacidad, y adultos mayores, que presentan ciertos beneficios, al momento, de sufragar, y de lo que estos, van a tener. Ahora vamos a ver el caso, de la fuerza pública, en qué ocasiones, pueden votar, cómo deben votar, qué es lo que deben realizar, y todo esto, ¿verdad? Queremos que la fuerza pública, esté integrada por, ya sabemos, los militares, de tres ramas, puerta terrestre, naval, y aérea, además de la policía. La misión, de los militares, es garantizar la soberanía, y la integridad territorial. Los policías, se encargan de la protección interna, y el mantenimiento del orden público. Ambas fuerzas, protegen lo que son los derechos, libertades, y garantías de los ciudadanos, y ciudadanas, defendiendo lo que es la seguridad nacional. Desde el origen del estado ecuatoriano, hasta el año, mil novecientos cuarenta y seis, los militares votaron libremente, eligiendo a todas las autoridades, incluidos los senadores funcionales, que eran aquellos, que les correspondían a las fuerzas armadas. No fue hasta que el gobierno de Velasco Ibarra, en mil nueve setenta, los excluyó del voto, cuando se declaró este como dictador. La constitución del dos mil ocho, vuelve a asignar la posibilidad del voto, para militares, y policías en servicio activo, esta vez con un carácter de voto facultativo. Entonces, seguimos viendo esto, el voto facultativo. Existen prohibiciones para los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional, al momento de votar. Primero, portar armas al momento de sufragar, esta es una prohibición, participar en actividades proselitistas, que esta es una actividad mediante la cual se induce, o se trata de convencer a la gente, sobre la doctrina política, para ganar adectos o partidarios, o más bien, para hacer propaganda a algún partido político. Esto no lo pueden hacer, no pueden contar con armas, ni tampoco realizar campañas electorales dentro o fuera de los recintos que ellos van a votar. No pueden ser candidatos, tampoco pueden ser miembros de la junta receptora del voto. No pueden votar en cuarteles o instituciones de las fuerzas armadas o de la policía nacional. Todas estas son las prohibiciones que van a tener los miembros de la fuerza pública. Recuerden, no deben portar armas, no van a realizar actividades proselitistas, no realizan campañas electorales, no pueden ser candidatos, no pueden salir como miembros de mesa, y no deben votar en cuarteles o instituciones de la fuerza pública armada o de policía nacional. Recuerden que el voto es universal y es el derecho de todas las personas que se encuentren en su derecho, se encuentren en el goce de sus derechos políticos, poder realizarlo. Y en este caso, la fuerza armada también tiene un voto de carácter facultativo. Ahora, el caso de los adolescentes, que es un caso bastante actual. Tenemos que el voto de los adolescentes ha sido resultado de procesos de lucha por los que los jóvenes se consagran en tratados internacionales de los derechos humanos y en la Carta de los Derechos de la Juventud Iberoamericana del 2005. Ecuador se sumó a estos avances y así reconoció a los adolescentes como sujetos de derechos de participación y actores sociales fundamentales. Este aquí es un tema un poco controversial debido a que a los adolescentes no contar con una edad tan avanzada se les da, o una madurez tan avanzada, se les da el poder de elegir a su mandatario que ellos consideren que es una buena opción. No estoy diciendo que todos los adolescentes no se encuentran en condiciones para votar, sino que una gran mayoría, o bueno, digamos un 50%, un gran porcentaje de ellos, el voto lo toman a chiste. Y es por eso que nosotros en las mesas electorales, en las épocas de votación, vemos que dibujan Goku, que ponen frases, que se ríen, que comparten memes de que quitaron el voto. Y todo esto son votos nulos, es desperdicio para el Estado, en la impresión. Entonces, me gustaría saber, yo en lo personal, el voto yo considero que sí debería ser a partir de los 17 o 18 años, ya cuando el adolescente ha creado un criterio político y no se deja influenciar por las masas, porque igual, muchos de estos adolescentes de 16, 17 años, cuando van a votar, están influenciados, una, por los padres, es decirles, ¿sabes qué? Tú vas a votar, que ha sido por el partido de Correa, tú votas por el partido de Lazo, tú votas por el partido de... se me fue el partido del político que hacía TikTok, Herbas, tú votas por Herbas. Entonces, no, como tal, su voto no va a ser secreto, sino que va a estar obligado por presión social de sus familias. Entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Que está bien que un adolescente vote o que no está bien que un adolescente vote? ¿Cómo lo ven ustedes? Buenas tardes, profe. No, mi opinión es que no. No. Quizás todos no piensan igual, son muchachos o muchachas que creo que debería ser a partir de los 18 años. No todos tienen la madurez suficiente para hacerlo. Claro, muchas veces se trata de esto de la madurez porque están decidiendo la vida política. Claro. Saludos, licenciado. Hola. A ver, comencemos, continuemos con Patricia, de ahí sigue Holguín y de ahí Abad, ya para ir en orden y que entonces entrecrucen las llamadas, ya. A ver, señorita Patricia. Sí, bueno, yo considero que no, no debería de ser así porque ellos todavía no alcanzan esa madurez suficiente como para decidir, o sea, tener la capacidad de votar para elegir un mandatario del país. Claro, es un gran poder. Porque primero no han acabado sus estudios segundo este si tienes esa capacidad para decidir elegir tu presidente tienes entonces derechos y obligaciones a todas las demás cosas. Claro. Entonces, no, no, no considero prudente. Claro, o sea, más que todo encancillémoslo en la madurez porque si hablamos también de educación o de treinadores estudios ahí también estaríamos excluyendo a las personas analfabetas y así como vimos en el caso de historia muchas veces estas personas al no contar con estudios pueden tener una actividad política muy buena como el caso de Dolores Amaguaña o de perdón de Dolores Caguango o Tránsito Amaguaña. Entonces, más que todo hablemos de la madurez de la madurez la madurez que estas personas Ellos ya tenían la madurez sin necesidad de una preparación académica. Pero vamos al punto de que si nos damos cuenta en nuestro país hay muchas falencias y qué es lo que más vemos en la juventud que andan en pandillas que piensan en videojuegos en cosas así o sea si se hace una encuesta definitivamente ganarían ¿no? Claro Sí, es verdad Entonces, no, no, no no considero que esté bien Y bueno claro es como les digo esto esto es lo bueno de la de esta materia porque aquí escuchamos la opinión de cada de todas las personas de lo que opinan lo que están de acuerdo lo que están a favor muchos estarán de acuerdo por ejemplo en este caso habrán padres que tengan a sus hijos que son adolescentes y que consideran que son personas maduras a pesar de su corte de edad de trece, catorce años muchos otros que quizás ya sus hijos están grandes y ven a la juventud en la cual cómo está que por lo general siempre se va a destacar los rasgos negativos que tienen porque es lo que se da más visibilidad Entonces por eso muy bien señorita Patricia parte de la participación ciudadana vamos a continuar con el señor Holguín que dijo que también iba a hablar y ahí continuamos con Francisco Abag ¿Cómo estás licenciado? Buenas tardes compañeros Yo opino que sería el bienestar que ellos tengan una responsabilidad que sí efectivamente yo estaría de acuerdo que ellos también den una opinión sobre todo la responsabilidad del nuevo gobierno que podría venir en un futuro será responsable para ellos tomar también una decisión sobre todo lo que podría venir para mí estoy de acuerdo que ellos también sean responsables de la toma de decisiones de de la nueva gobierno que venga eso es esa es mi acotación ya muy bien como les menciono siempre tenemos diferentes puntos de opinión muy bien continuamos con Abad señor Abad usted va a comentar algo señor Francisco Abad parece que se tiene problemas con el audio bueno continuando con los adolescentes les mencionaba que en la aplicación de a ver ahí está señor Abad lo escuchamos sí sí lo que pasa es que estaba cerrado el audio profe le decía buenas tardes buenas tardes le decía que yo creo que hay algunos políticos que lo hacen para obtener o tratar de captar votos con estas personas menores que son personas como usted dijo que lo hacen todo todavía en la inmadurez de muchachos que no tienen pues conocimiento entonces muchos políticos tratan de captar un voto de personas ingenuas y con la situación de los miembros de la policía nacional militares todas estas personas yo no soy político pero en el tiempo de rafael correa se dio esta situación de que puedan votar aquellos por la situación también de captar votos por ser personas que trabajan para el gobierno pero cada uno tenemos un pensamiento propio de aquella persona sí o no pero sin embargo algunos se aprovechan para poder obtener o mantenerse en el puesto mucho tiempo como lo hizo aquella persona que no estoy como dijo usted en esta clase tratando de política pero vimos que se obtuvo mucho tiempo y se arañó de muchas maneras optando por esa situación de obtener votos de esa forma profe es lo que yo puedo acotar de esta manera gracias profe ya muy bien y es verdad muchas veces ciertas políticas se las realizan o ciertas como les mencionaba yo ciertos permisos es para también obtener este voto por desgracia por bien o por mal cuando las personas no se encuentran bien instruidas se dejan influenciar por regalitos que si que si camisetas que si cuadernos entonces hay que ser hay que ser claros y concisos los políticos en el 90 80 70% de los casos ven a las personas como números ven a las personas como votos más no las ven de otra forma entonces la única forma de llegar a ellos es mediante regalos como lo suelen hacer en campañas como lo hacía este albarito que comenzaba con sus colchones sus cocinas los libros los cuadernos que regalan cuáquer fundas de comida todo eso están comprando de cierto modo a la población una población que no está muy interesada en el carácter político porque eso hay que tenerlo muy bien claro aquí en nuestro país no todas las personas saben de política no todas las personas se encuentran instruidas en política cuando hay programas políticos debates nosotros no los vemos hay que ser sinceros nosotros no los vemos pero pregúntenos cuál es el goleador de la liga pro en la actualidad todo bauman con 25 goles pregúntenme cuáles son cuáles son los 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 del parlamento andino ni sabemos pregúntele quién está descendiendo ahorita en la liga pro quién va a subir en la serie b toditos sabemos eso entonces son las formas en las cuales un país también denota la característica o la enseñanza que tienen en el estudio entonces deberíamos en teoría deberíamos saber más acerca de nuestra política porque es lo que va a influenciar en nuestras vidas como tal no tanto en el fútbol que si bien es cierto estamos contentos que gane Barcelona que gane Melee Liga según su equipo pero independientemente a que ganen estos equipos no porque gana un campeonato Barcelona no porque gana un campeonato Liga Melee independiente nos van a subir el sueldo nos van a dar mejores tratos sociales nos van a dar un mejor seguro social no verdad pero en cambio si nos instruimos más en política y seleccionamos o designamos a mejores gobernantes ahí sí vamos a tener un mejor sueldo vamos a tener más trabajo vamos a tener más inversiones entonces estamos un poquito atrás de lo que se debería conseguir como nación que es una nación de una república democrática si no fuéramos si no pues si no estamos interesados en eso ya pues de una mándenos un dictador y que ahí comience una monarquía y que sigan las personas y personas y personas de su descendencia porque si no estamos interesados en temas políticos entonces de qué sirve ser una república democrática y así es como tenemos lo que son muchos problemas en la actualidad que se dan de carácter ideológico social político y que para bien o para mal existen temas a los que nosotros le damos más importancia que a otros temas a los que un momento chicos me escuchan me confirman por favor sí profe sí le escuchamos es que se fue el internet por medio de wifi entonces pensé que tenían seguido por aquí ya entonces como les me hicieron perder el hilo acá en la casa bueno como les decía tenemos que enfocarnos un poco más en lo político y dejar de lado ciertos temas que a nosotros no nos van a hacer mejor como país no nos interesa de que si tal actor o tal personaje de la farándula se casó con este que se le murió el perro el gato verdad entonces si nosotros queremos superarnos como nación tenemos que estar más involucrados en temas políticos y no solo cuando es época de campaña sino que clases anteriores de ciudadanía yo les mencionaba que si un político no cumple con sus promesas de campaña el pueblo está en todo el derecho de pedir que salga del puesto verdad siempre con marchas y todo esto y bueno es algo que en los países de Europa se tienen un poco más de consideración se tiene un poco más de atención a lo político estas materias de ciudadanía estas materias son relativamente nuevas que ya se incorporan dentro del pensum académico antes esta materia venía como forma de cívica no sé si ustedes lo recuerdan o si sus hijos o ustedes cuando estuvieron en la escuela veían cívica yo hasta hasta la escuela alcancé ver cívica hasta sexto año y de ahí ya colegios pasaron a ciudadanía y todo esto verdad toda esta materia nos sirve para nosotros tener un pensamiento una reflexión y es por eso que en la mayoría de las clases yo les hago poner sus ejemplos porque qué mejor aprendizaje que es con el ejemplo de cada una de las personas quizás a nosotros no se nos va a quedar que la constitución del 98 no incluye a estas personas que tal presidente no fue reelecto pero si se nos va a quedar lo que nos están hablando lo que nos habló usted señorita Patricia Zamora lo que nos habló Carmen lo que nos habló lo que nos habló Abag lo que nos habló Holguín verdad todo esto se nos va a quedar a nosotros porque son las vivencias y bueno es parte del ser humano quedarse con las vivencias de otras personas y apropiarlas para tener un mejor carácter y bueno esta parte de los adolescentes es muy contradictoria van a haber personas que estén a favor personas que estén en contra y cada uno con sus puntos lógicos unos dicen que los adolescentes no tienen la madurez necesaria o el mayor o el mayor porcentaje de adolescentes no tienen la madurez necesaria para elegir un presidente otro tanto por ciento indica que no hay mejor forma que incentivar a un niño o un adolescente la política que permitiéndole votar debido a que esto en teoría se va a interesar va a leer se va a instruir y va a tener un mejor poder de decisión mientras unos hacen esto otros adolescentes vienen rayan hacen dibujos oxenos y hacen desmanes mientras que otros se involucran en la política leen estudian y recuerden esto siempre nosotros no debemos ser de ningún partido político el único partido político que nosotros debemos ser es a favor de Ecuador no que hay que ser correísta hay que ser la cista de Partido Social Cristiano la cista nebocista nada solo todos tenemos que ir en un mismo camino que es el bien del país ya eso de fanatismo dejémoslo dejémoslo para el fútbol dejémoslo para los cantantes entonces para lo que es la política todos tengamos que remar hacia una misma dirección que es ver por el bien de nuestro país como nación y bueno chicos entonces esto ha sido todo por la clase del día de hoy espero les haya gustado el tema ya les voy a tomar la lista espérenme un ratito por favor ahorita sí déjame tomar la lista gracias déjame tomar la lista bien porque la anterior no la he tomado muy bien me he abstenido día domingo encasada gracias café a ver un ratito ya los años que me ve de nuevo chao por debajo todavía no se salgan todavía no se salgan estoy tomando la lista como ahorita sabemos más nos cuesta un poquito más tomar la asistencia ya y bueno los chicos del sábado muchas gracias por asistir sé que no es su día y bueno que bueno que han asistido recuerden que solo conmigo tienen clase nomás ya con el profesor Chamaidán los chicos del sábado escuchen los chicos del sábado no los del domingo ya los del sábado se pueden retirar y hacer su domingo y nos estamos viendo la próxima semana Dios mediante con los chicos del domingo ustedes sí tienen clase hasta las 5 de la tarde de manera normal ahí no hay ningún inconveniente así que listo nos estamos viendo pasen bien no hay ¿ porque這個 estaba mal Mora y ya luego